¿Quién mató al Gata Carabajal? Historias de San Luis. Hoy, ¿Quién mató al Gata Carabajal? Los archivos de la justicia tienen numerosos casos de muerte nunca aclaradas. Una de ellas es de alguien conocido como el Gata Carabajal. Era dueño de un almacén situado en la zona de Cristóbulo del Valle justo de Arac por la década del 30 del siglo pasado. Al nombrado le gustaba mucho jugar a las cartas, fundamentalmente al chinchón y al truco, según cuentan los expedientes de la época. En el negocio le iba muy bien. Y en el juego también, por lo que pudo ganar unos buenos pesos que siempre estaban a disposición de quien estuviera premiado por algunas deudas y necesitara dinero para pagar. Eso sí, al préstamo había que devolverlo con algunos intereses, como corresponde a este tipo de operaciones. Nunca se supo quiénes fueron los que entraron a la casa del Gata Carabajal y lo asesinaron. Llamó la atención de los investigadores que en la casa de Carabajal encontraron todo revuelto, fundamentalmente las carpetas y cajones donde guardaba los datos de sus clientes. Allí quedaron en el piso manchados con sangre, nombres de comerciantes, políticos e influyentes hombres del siglo pasado de San Luis. Nunca se supo si lo mandaron a matar o fue mano de obra de alguno de sus deudores. Había muchas evidencias para investigar, pero eso no se hizo jamás. Nunca se supo quién o quiénes mataron al Gata Carabajal. La seguimos el próximo domingo en las historias de San Luis.